Las papas y el jitomate pues forman parte del mandado que compré. Entonces aquí tenemos dos de los productos y vamos a hacer una sopa de papa, así muy sencilla. Las papas se están friendo, no le puse cebolla porque la cebolla ya se la puse al puré de jitomate, que en un rato se lo vamos a echar para que se sacone. Tienen varias versiones, esta es pues una versión muy sencilla. Lo que estoy haciendo es acitronar las papas con un poquito de sal, ya le puse sal, pero hay que moverle para que no se queme. Luego le incorporas el jitomate molido. Sazonamos el jitomate. Bueno, esperamos a que dé el hervor y le vamos a agregar un poquito de sal. A este todavía le falta, vamos a dejar que hierva un poquito más para que se sazone muy bien el jitomate. Y es el momento de ponerle los condimentos. Yo nada más le voy a poner sal y tú si quieres ponerle también caldo de pollo de los que vienen en polvo, lo puedes hacer, este es el momento. Movemos y le dejamos un poco que siga sazonando. Ya se sazonó, le voy a poner unas hojitas de epazote. Ya seca y es el momento de ponerle un poco de agua. Ya está bien sazonado el jitomate y vamos a ponerle agua para que ya se haga bien caldosita la sopa. Esta agua está temperada, no está fría. Vamos a dejar que hierva otra vez, que llegue al punto de ebullición. Voy a ir sirviendo y le vamos a bajar un poquito la flama. Ahí está. Y vamos a dejar que siga cocinándose, hirviendo un rato más. Ya huele rico, eh. Ahora terminamos con la sopa. Vamos cortando unos trocitos. Este es queso panela y es el que le voy a poner. En trocitos para ponérselo a nuestra sopa. Vamos a hacer unos cuadritos o unos rectángulos, como quieras. Y estamos todavía esperando a que se termine de hacer nuestra sopa. Bueno, esta sopa ya está... Ahí anda todavía el de pasotito. Vamos a servirla y a probarla. Pues ya tenemos aquí nuestra sopa. Ya tiene los cuadritos de queso. Yo le puse queso panela, pero puedes ponerle de otro queso. A mí me gusta con panela. Y este fue el primer platillo del recaudo de la semana. Vamos a cortar estos nopales que compramos. Y los vamos a poner a coser porque vamos a hacer hoy como platillo número 2 unos nopalitos con huevo. Pero primero los tenemos que poner a coser. Vamos a coser todos y vamos a utilizar nada más unos pocos para el segundo platillo que es unos nopalitos con huevo. Ideales para un desayuno. Bueno, yo voy a continuar aquí con el corte de los nopales. Los vamos a enjuagar, a lavar muy bien. O puedes lavarlos así enteros y ya después cortarlos para después ponerlos a coser. Yo los acostumbro a poner en esta olla de barro. Pues porque ya me acostumbré, pero se puede coser perfectamente en otro tipo de olla. Bueno, ya los tenemos aquí. Vamos a enjuagarlos y ponerlos a coser con poca agua. Ese es el secreto. Con poca agua porque la espuma sube y se puede derramar si le ponemos mucha agua. Aquí ya se están cosiendo. Vamos a dejarlos un rato más. Vamos a ver. Todavía les falta. Miren, ya se están terminando de coser. Y esta es la consistencia. Qué color tan bonito, ¿verdad? Yo ahorita voy a apagarle. Yo creo que ya a la flama. A mí me gusta que estén así como firmes. Entonces vamos a apagarle. Ya le apagué. Ese es un poquito de babita que cayó. El barro siempre conserva mucho calor, así es que ya está apagada la flama, pero se van a terminar. Voy a dejarlos que se vayan enfriando un poco y después los vamos a pasar por el colador para que los enjuaguemos y ya dejen de coserse. Algo así como en la pasta, que queremos que ya esté al dente y bueno, pues de repente ya le ponemos un poquito de agua fría para que deje de coserse con el propio calor que ya tiene dentro. Ya están cocidos, ya están enjuagaditos. Si no utilizas todos, una vez que hayan estado ya fríos, ya los puedes meter en un recipiente con una tapa. No hermético, literalmente. Generalmente sí se conservan bastante bien unos días en el refrigerador. A mí me han durado unos cinco días. Vamos a cortar un poquito de cebolla. Así. Ay, perdón por el ruido. Si no te gusta la cebolla, bueno, pues entonces no le pones cebolla y listo. Vamos a... Ay. O sea, todo va muy bien. Son dos. Y más o menos... A mí me gusta también la cebolla, más o menos esta cantidad. Un pequeño. Pequeño. Y lo vamos a poner al sartén. ¿De acuerdo? Ya huele rico, ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad? No lo están en ustedes, no. Si de verdad se hubieran apreciado. Si pueden apreciar el aroma. Pero pues, ustedes que cocinan, saben. Saben de qué estoy hablando. Ajá. Aquí. Vamos a dejar que se acitrone. Como esta cantidad, más o menos. Son dos puñitos. Y me sobró de lo que... De lo que estábamos ahí cociendo. Vamos a dejar que se cubran también los nopales con el aceite. Si queremos, le ponemos un poquito de sal. Y le vamos a agregar el huevo. Si creemos que nos falta un poquitito de aceite, bueno, pues ya saben. También le ponen. Pues así queda nuestro platillo. Nopalitos con huevo. Ideales para un desayuno. A mí se me antoja con un jugo de naranja. También le puedes agregar algunas rebanadas de jitomate. Y con unas tortillas de maíz. O tostadas de maíz también. O con un cafecito. Si es muy temprano. Si hace mucho frío. Y bueno, pues aquí está. Pues muchas gracias. Esto fue el platillo número dos. Que puedes preparar con un recaudo de la semana. Checa el video. Te dejo el link por acá. Ya se están desinfectando. Para prepararnos un jugo de zanahoria. Aquí tenemos nuestro jugo de zanahoria. Que también preparamos con nuestro recaudo. Este es bien, bien rico en la noche. Si quieres tener una medienda bien ligerita. O también, bueno, pues en la mañana. Acá hay muy fresco. Pues es un delicioso jugo de zanahoria. ¡Gracias! 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 Y vamos a dejar que se vaya sazonando ya bien sabroso. Para después ponerle un poquito de sal. Y la aromática ya casi al último. En este caso le voy a poner albahaca. Pero puede perfectamente quedar muy bien con el epazote. ¡Gracias! 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 Y ya le apagas y ya está listo. Yo le puse unas alcaparras que tenía por ahí. Y el resto de los champiñones, bueno, pues se lo puse encima. Listos para degustar nuestro suplé de champiñones. Aprovecho. Esto está muy bien para un desayuno. Bueno, pues vamos a picar. Bueno, vamos a cortar la cebolla en tiritas. En julianas. Porque va a ser para una ensalada de nopales. Yo creo que más cantidad que esto. Y voy a seguir picando la cebolla. Ahorita nos vemos. Tengo cilantro que ya lavamos. Desinfectamos. Y escurrimos. Qué rico huele el cilantro, ¿eh? Mucho cilantro. Bueno, a mí me encanta el cilantro. Aquí está. Jitomate. Vamos a hacerlo ahora en rodajas. Pero también lo puedes hacer en cuadritos pequeños. Pero ahora se me antoja en rodajas. Porque está muy durito, muy fresco. Este jitomate está muy bien. Se puede cortar muy bien en rebanadas. Miren qué bonitas están. A la pechuga de pollo le vamos a poner un poco de sal. Y también, ahí ya no tengo pimienta. También le ponemos pimienta. Yo tengo molida. No me funciona ahorita el molinito de mi pimienta. Pero la estamos preparando porque vamos a hacer a la plancha. Para los nopales lo único. Bueno, aquí ya están cocidos, escurridos, fríos. Y vamos a revolverle la cebolla que cortamos en julianas. La cantidad que ustedes acostumbren. Porque hay quienes no les gusta mucho la cebolla. Hay quienes les gusta un poquito más. En fin, ustedes saben cómo son sus gustos. O sea, su familia les agrada así también. Yo le voy a echar así un poquito, un puñito más o menos. Ya vieron. Y le vamos a agregar un poco de jitomate picado. Un poquito nada más. Está muy bien el jitomate. Está durito, pero siento que le falta color a este jitomate. Yo lo pico así primero. Y también después lo adornamos con las rebanadas así al final. El cilantro, que a mí me encanta el cilantro. A la sal también ya se la pueden incorporar desde hace rato. Ahí está la sal. Un poco. Revolvemos. Le pueden poner un poco de aceite de oliva a esta ensalada de nopales. Y queda también muy sabrosa. Yo mientras voy a freír pechuga. Pero bueno, aquí lo interesante es la ensalada que está hecha con el recaudo que compramos para la semana. Esta está muy, muy, muy buena para acompañar. Incluso en un restaurante, bueno, en una cocina donde voy a comer a veces, cuando no llevo comida al trabajo, ponen un platillo vegetariano. Y muchas ocasiones han habido en que el plato fuerte, el plato principal, es esta ensalada de nopales. Y la verdad es que les queda muy bien. Con queso también, con queso panela. Y con eso ya tienes, bueno, una comida completa, yo diría. Voy a continuar con la pechuga que ya le pusimos acá. Este, la pimienta y todo. Y voy a freírla. En esta ocasión le voy a poner aceite de oliva. Para la pechuga. A veces no lo hago así. A veces con, con este, ya se me terminó el aceite de esta lata. Unas papas que se están friando. También puede servirnos de guarnición. Nada más tenía una porque las demás ya las ocupé. También se las vamos a poner al menú de hoy. Con nuestro recaudo. Ya tenemos aquí nuestra ensalada. Y nuestra pechuga de pollo. Le puse unas papitas. Así es que de nuestro recaudo, pues, podemos hacer una ensalada muy rica de nopales. Bien fresca. Ahorita que ya empezó el calor. Pues tenía una papa por ahí todavía. Y este es el platillo completo. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.